I Am Maria Amai vangu vakamirira Murura Haka itasewe Ano unza rudu Ano vale meketa Amato seta kamirira Iwe chidoche moyo Macaronswa nizaku, anushuvira kukuona Mangwana chai etichayenda kumusha Kundohona tete Mangwana chai etichayenda kumusha Kundopana na chitizo Mudiwa maria Ni no kuda Ni no kuda Ni no kati kare tiritose Mazuba ose ewe penyu eduose baby Aywa maria Ni no dadane wei Ni no fara kana uripecho Ni no kuda iwe chitoche moyo wangu baby Nisi no jawabuma kuita murura Ni no kuvimbi sarudo Sese ni muparo Tirivaviri Indi ndi cha kupa zose Ja unoda mundiwa Chose cha unoda ndi uze Ni no kupa Mangwana chai etichayenda kumusha Kundopana na chitizo Mudiwa maria Mudiwa maria Ni no kuda Iwe maria Indi ndi cha unoda uchu Maxu seekers Madhida Miss You no katane wei Y no para que te aburre y pecho De no cura que no te dache Moyo wangu, baby Moyo wangu 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 Dino dada newe Dino paro kanaburi pecho Dino kuda iwe chidoche moyo wangu baby Iwe maria ho Dino kuda Sati gada chirito Sati gada chiritese Masu wa maria ho Dino dada newe Dino paro kanaburi pecho Dino kuda iwe chidoche moyo wangu baby Oh maria Mudiwa wangu Akuna mweme maria Dino chete mudiwa Dino kuda maria Yeah Dino kuda maria 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 Dino kuda maria